para los que acostumbran ir a en esta celebración seguramente los que salieron tardecito se van a encontrar con un bloqueo sobre la cinta asfáltica se reporta la volcadura de un camión a desafortunadamente hay un saldo fatídico vamos al reporte de última hora con nuestro compañero Víctor Zarate. Reporte de última hora. Con las imágenes que tenemos en cabina Víctor te escuchamos adelante buenas buenos días. Sí, muy buenos días don Humberto Cruz. Para informarles que efectivamente en estos momentos se movilizan unidades móviles y tropas de la Guardia Nacional con rumbo a la carcera que conduce a Islán de Juárez en donde hace unos instantes se registró un fatal incidente. Transcendió que un camión se salió del camino a la altura del kilómetro ciento cincuenta y tres en el lugar conocido como la capilla. Al lugar de los hechos acudieron acudió personal de protección civil y elementos de la policía vial del estado quienes están realizando el rescate de las víctimas. Algunas de ellas han perdido la vida y otras se encuentran gravemente lesionadas y están siendo estos últimos trasladados al hospital de Islán de Juárez y de Guelatau para recibir asistencia médica. Le informo que tropas de la Guardia Nacional salieron del cuartel de su cuartel que se localiza en el rumbo de la vía de Etla, principalmente la capital oaxaqueña, para llegar a este sitio en donde trascendió que se registró esta tragedia, de la cual ya están tomando conocimiento y se encuentra bloqueado el camino a la altura del kilómetro ciento cincuenta y tres, o el lugar conocido como la capilla. La información que tengo de última hora, Humberto. No hay otra ruta para llegar a Islán de Juárez, como no sea que quieran subir por este lado del Valle de Etla, Guacamayas, de ahí a Teococuilco de Marcos Pérez. Pues ir a dar la vuelta. Y si va a ser una vuelta, eso tototota. Desafortunadamente y con de acuerdo con los datos preliminares, habían localizado, habían reportado tres personas muertas, con la presencia de los rescatistas, habrían encontrado dos cuerpos más, es decir, que el número de víctimas fatales en este accidente asciende a cinco, cinco personas muertas. ¿Qué va a pasar con el convoy del presidente de la república que va a Guelatao, a Islán de Juárez? Bueno, a Guelatao. Pues hay dos rutas, una que le abran el paso solo a los vehículos que acompañan al presidente, si hay por donde pueda transitar, desde luego. Es muy reducida la costa. Ahora las maniobras, no sé si llegaron los vehículos para rescatar la unidad volcada, abrir el paso una vez que recuperen los cuerpos, o el presidente y el gobernador del estado podrían ser trasladados en una aeronave, un helicóptero, hasta el punto más cercano que me parece está en Islán de Juárez, no propiamente en Guelatao. Cualquiera de estas dos rutas. Por lo pronto, una tragedia ahí en la carretera Islán, cinco personas muertas, saldo preliminar o reporte preliminar, todavía por confirmarse y el cierre de esta carretera que es ampliamente transitada. Se ha convertido en una tradición. Familias enteras suben a Guelatao en esta fecha a recorrer la laguna de la zona, a degustar antojitos ahí en esta localidad y a presenciar la final de los torneos de básquetbol que se acostumbran en esta zona. Un torneo de gran prestigio en el estado de Oaxaca que reúne a los mejores equipos de la entidad y de otras partes de la República Mexicana. Sucedió pues ahí en la carretera Islán.